De barrio, pero vale más que un amor, Jenny Natural, pero no le caben en la meli Se enamoró de mí, yo me enamoré de ella Quiero que viva como reina en Santorini Ella es mi shorty, no le copia nada Ella siempre está con mí cuando hay mucho y no hay nada Mi fantasía para esta realidad La que siempre ve mi luz en esta oscuridad Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Si la nota está abajo es la que me motiva No puedo despegarme, ella es adictiva La baby rompió las expectativas Ella es sencilla pero diva Le queda bien lo que se pone En la calle una dama en la cama propone Ahí es donde le importan las posiciones Pa' todo lo demás es sin complicaciones Prendemos y nos vamos en un fly Ahí es que nos sentimos en high No le importa si escucho en high Si es en Veda yo es en Dubái Siempre el mismo wife Prendemos y nos vamos en un fly Ahí es que nos sentimos en high No le importa si escucho en high Si es en Veda yo es en Dubái Siempre el mismo wife Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Ella es mi shorty, no le copia na' Ella siempre está pa' mí cuando hay mucho y no hay na' Mi fantasía falta realidad La que siempre ve mi luz en esta oscuridad Prendemos y nos vamos en un fly Ahí es que nos sentimos en high No le importa si escucho en high Si es en Veda yo es en Dubái Siempre el mismo wife Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más